Hola, hola. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Amber y quiero que me acompañen a una aventura nueva a la Hacienda de San Antonio. Nos encontramos en la Hacienda de San Antonio que fue construida en los años 1800. Fue comprada en los años 80 por Sir James Goldsmith, el mismo que es de Quixmalla, y fue renovado por 10 años. Sir James Goldsmith trajo un diseñador francés que le diera ese feeling acogedor a la Hacienda y efectivamente lo logró porque la Hacienda está increíble. Es un pequeño hotel boutique de lujo y tenemos la vista del volcán de Colima. Y aquí se encuentran solamente 25 suites, de las cuales hay tres grandes suites. Nosotros estamos en una de ellas, ya saben. Les voy a enseñar más tarde nuestra habitación, los restaurantes, la piscina y todo lo demás. Es un lugar increíble y pues ya, ¡vamos ahí! ¡Gracias! 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 Y pues aquí estamos en nuestra Grand Suite. Les quería enseñar porque de verdad está preciosa. Esta es nuestra cama y pues son dos cuartos. Hay nada más 22 suites en el hotel y de esas 22, tres son Grand Suites. Nosotras tenemos la número 17 que se llama Quetzal y tiene este gigantesco balcón. Vean nada más, con vista al volcán que está aquí atrás de nosotros. Y pues ya, les quiero contar que en cada habitación hay una chimenea, lo cual se me hace perfecto para las temporadas de frío y así. Y ya, yo creo que era algo que les tenía que enseñar. Además de que cada habitación, a ver, les enseño. Tiene un baño completo, miren, con jacuzzi. Les voy a encender la luz para que lo vean más. Ahí está, miren nada más. Pues esto es lo primero que ves cuando entras a la habitación. De este lado tenemos la sala o el salón. Que vean qué hermoso está. Este también tiene una chimenea que está perfecto. Yo creo que es un ambiente súper perfecto si vienes con amigos o familia. Y también tiene acceso al balcón. ¿Se acuerdan del balcón grandote que les enseñé? Ahí está. Y pues ya, yo creo que está muy padre. Ah, ¿se acuerdan que les dije que habían dos baños completos en cada cuarto? Este es el segundo baño. Vean. También con jacuzzi. Y muy bonito. ¿Qué más les cuento? De verdad, este hotel es muy especial. Estoy con ansias de regresar muy pronto porque es precioso. Cada esquina tiene un detalle que dices, wow, qué hermoso lugar. Y pues ya, vamos a seguir por ahí. Hay muchas actividades muy padres que puedes hacer aquí en la hacienda. Y una que nosotros escogimos es ir a hacer un picnic en frente de un lago que se llama El Pasote. Y estamos muy emocionados. Vean qué bonito está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hola. ¿Qué pasó? Y ya llegamos a la laguna de Pasote para nuestro picnic. En un ratito se los voy a enseñar. Y aquí estamos en nuestro picnic. Tenemos una bandeja de quesos orgánicos deliciosísimos. Tenemos ensalada, tenemos un panquecito, tenemos frutas, un sándwich, café fresquito, tenemos vino rosado. Y tenemos exactamente todo lo que necesitamos. Y si queremos un poquito más, tenemos aquí atrasito más cosas. Así que vean nada más que preciosos. Oigan, para esta opción de picnic tienen que buquear con anticipación porque solo hay una opción para lunch. Solo puede haber un picnic por lunch. Y les quiero contar, hay caballos salvajes atrás de nosotros, ahí caminando en todo el área. Y también si te quedas un poquito tarde, puedes ver los venados caminando, saliendo del bosque. Y hay diferentes formas de venir, puedes venir caminando, o puedes venir en bicicletas, o te pueden traer si estás cansado y no quieres caminar. Y yo creo que eso está súper padre. La comida está espectacular. Vean esto. Estamos ahora cenando en el salón. El salón está amarillo y el hotel es un poquito tranquilo el momento. Entonces los del staff nos organizaron una cena solo para dos en este salón que está increíblemente precioso. Fue algo muy lindo de su parte porque nosotros creímos que íbamos a ir a cenar al salón principal, que es donde normalmente se cena. Pero nos organizaron esta y de verdad está precioso. Está increíble, el lugar está súper acogedor y nos encanta. Al igual que en Quixmalla, el 90% de lo que se produce aquí es producido en las granjas y todo es 100% orgánico. Vean el tamaño, por favor, de este molcaje. Pedimos y contiene un poco de camarones y steak y queso gratinado. Y el cuarto en el que estamos está precioso. De verdad, se los súper recomiendo. ¡Gracias! 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 Algo muy lindo sobre el hotel es que te dejan pinturitas para que tú hagas tu propio hotel. Y yo hice este, que es de la vista preciosa que tenemos. Vamos a caminar hacia el mirador ahora. Pero hay dos opciones. Puedes venir desde la granja, que son como 25 o 30 minutos, subir. O desde la hacienda, que es una hora. Nosotros escogimos desde las granjas porque una hora es mucho caminar. Y ya les voy mostrando cuando lleguemos. ¡Llegamos! Y tenemos nuestro desayuno con una vista impresionante. Tenemos muesli de avena, tenemos frutas recién cortaditas. Tenemos pan, café, té, leche, jugo de naranja. Y esta vista increíble. De este lado está la hacienda. Y de este lado está el volcán. ¡Ah, ahí está! ¿El volcán? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hay varios spots que puedes ir para tomar un drinkcito o para chin nada más, pero no hay nada más espectacular que este roof que tienes la vista del jardín por acá, el volcán por allá. Y de este lado también tenemos la vista del jardín que está precioso. Gracias. 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 Y Gracias. Y Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y pues espero que les haya gustado a ustedes. Y pues espero que les haya gustado a ustedes. No se olviden de darle like, suscribirse, decirme en los comentarios que fue lo que les gustó más. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo gigantesco. Y pues ya, nos vemos la siguiente semana. Mua. Bye.